Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo video a mi canal Hoy les vengo a traer ni mas ni menos que los mejores defensas centrales del juego Ojo con esto, porque hay que decirlo Juveniles, ojo que son juveniles como siempre algún vehículo me tiene que interrumpir Pero no importa Vamos allá gente, vamos a ver Ojo que esto lo lanzó ni mas ni menos que es Soxer Manager Y hay un jugador que voy a decir, este Chiquet, Aaron Chiquet Bien, es lateral ofensivo, no se porque los desarrolladores del juego lo pusieron en defensa central Para mi como lateral es uno de los mejores, sin duda uno de los mejores Bien, vamos a comenzar con Kik Pieri, este holandés o de Países Bajos Bien, defensa creativo, 19 años, le falta un poquitito de altura Pero está muy bien Sus atributos Uy, uy, uy Sus atributos que destaquen es la posición gente Pases largos, entradas Resistencia, velocidad, capacidad de sacrificio Muy buena agresión, muy buena concentración Muy buen liderazgo también para tener su edad, la edad que tiene Está bastante, bastante bien Vamos al siguiente gente Benoit Badie Chilé No se si lo pronuncie bien Perdonen si no lo pronuncie bien Muy buena altura, 1.92, una locura Un defensa destructor Atributos que destaquen Sus entradas, su buen juego aéreo Además con una Con una Con una altura de esas va a ir increíble gente Este defensa te va a sacar todas las pelotas aéreas Vamos también a la agresión Muy buena concentración Buen liderazgo Y muy buena fuerza Vamos aquí a este muchacho Eric García Del Manchester City También defensa creativo 18 años, 1.82 Es un defensa creativo La altura no lo... Es normal esta altura en estos tipos de defensa Pero le falta un poquito de velocidad A mi gusto, ojo a mi gusto Entradas, perdón Atributos que destaquen Las entradas 66 de entrada Juego aéreo 68 Excelentísima fuerza 82 de fuerza Agresividad 68% Y concentración 68% Vamos a Bafode Diakite Bien, defensa destructor Tremenda velocidad Tiene 1.82 de altura En lo que destaque 68 de juego aéreo Buena resistencia Excelentísima velocidad De 86% Fuerza 82% Una locura Agresión 76% Concentración 68% Gente, impresionante Este si mal no recuerdo Creo que era Del Milan Del Inter O uno de esos equipos italianos O franceses No me acuerdo bien Bueno, vamos al siguiente gente Sebastián Sebastián No sé si lo pronuncio bien Ahí lo tienen por si lo quieren escribir bien Porque la verdad que mi pronunciación es horrible Del polaco Defensa Es un defensa destructor 19 años 1.83 Le falta altura Gente para mi gusto Ya saben que me gustan estos tipos de defensas altos Bien Atributos que destaquen 62 de entrada 66 de juego aéreo 76 de agresión Concentración 66 Fuerza 71 Bastante completito Para lo que es Vamos a Seb Van Den Berg Bien Defensa creativo Uno de los mejores Para mi gusto Ojo Uno de los mejores Defensas creativos Para aquellos que nos gusten Son tres Tan solo los mejores Y este es uno de ellos Bien 1.90 Gente Así que va a tener Un increíble jugo aéreo 63 de jugo aéreo Incluso Para la edad que tiene Está muy bien 68 de agresión Concentración 65 Bien Y pases 57 Así que bueno Estos son más o menos Los atributos Que destaca Cana Marcos Cana Gente para mi Como saben Soy un amante De este jugador Marcos Cana Es sin duda Para mi el mejor Defensa creativo 16 años Una locura Bien Sin duda Para mi Es el mejor Atributos que destaquen Velocidad 81 Fuerza 75 Agresión 68 Concentración 64 Y gente Esto voy a darlo Aquí como criterio personal Este jugador Si lo compran Gente Va a ser una locura Una bestialidad Porque sin duda Como mínimo Le va a llegar A 85 Ojo A tenerlo en cuenta Ese jugador Super recomendado Taylor Walworth Belis Belis Perdón Defensa destructor 17 años 1'85 De altura Los atributos que destaquen Son su juego aéreo Su agresión Y su concentración Bien Vamos al siguiente Es Sardelia Gente 17 años Kilian Sardelia Defensa destructor 1'85 De altura Muy buena velocidad Atributos que destaquen Resistencia 51 Velocidad 71 Agresión 76 Y concentración 64 Tuvir Rabin Tuvir Para aquellos que no recuerden Este jugador turco Debutó en Europa League A los 14 años Ojo con esto Porque es uno de los Es muy buen defensa Además Así que Voy a dar ese Ese pequeño Detalle De la vida real Lógicamente Bien No destaca Muy por encima Bien sus atributos Como verán Pero para tener 16 años Está bastante bien Dentro de todo Los atributos Son dos Tan solo Agresión 76 Y concentración 62 Vamos a Pirola Defensa destructor 17 años 1'85 De altura Atributos que destaquen 76 Y 62 De Concentración Vamos al siguiente Tan Gui Cous Co Ah sí Perdón Perdón Si me río Pero lo estoy pronunciando Horrible gente Defensa destructor 17 años 1'88 De altura Destaca mucho En su mentalidad Vamos a ver Fuerza 71 Agresión 76 Concentración 60 Liderazgo 76 Bastante interesante Muy buen mental Muy muy buen mental Vamos a lo siguiente Harold Bradway Defensa destructor 17 años 1'83 De altura Atributos Resistencia 67 Velocidad 67 Fuerza 61 Agresión 76 Y Concentración 60 Vamos Al último Que ya dije Este es un De los mejores Laterales No sé por qué Lo pusieron aquí Aaron Hitchett Bien Lateral ofensivo 17 años Ambos pies 1'78 De altura Y Atributos que destaquen Velocidad 69 Fuerza 73 Resistencia 60 Capacidad De sacrificio 62 Agresión 59 Y Concentración 53 Vamos a los que No pude comprar Gente Esto no lo pude comprar ¿Por qué? Porque estaban Cedidos Y no se los puede comprar Ahí están viendo Algunos de sus atributos William Saliva Defensa General 18 Años 1'93 De altura Muy buen Juego aéreo Que tiene 79 De juego aéreo Resistencia Capacidad De sacrificio 51 Fuerza 73 Agresión 68 68 De concentración También Líder Ajo 51 Serenidad 56 Marcaje 58 Posición 58 Como verán Es un jugador Muy muy general Y es un jugador Muy equilibrado Debido a que es General Vamos a Nahuel Pérez Gente Un argentino Defensa Destructor 19 Años 1'84 1'84 De altura Hay algunos datos Aquí que vamos a repasar Porque no los pude comprar Jugador aéreo 68 Fuerza 72 Agresión 76 Concentración 68 Liderazgo 58 Bastante interesante Y vamos al último Este no me piden Que lo nombre porque no me sale Vamos a decirle Pau Lovic Bien Defensa central 18 añitos 1'94 De altura Tremenda altura Gente Además tiene un jugador De 78 Impresionante Fuerza 80 Agresión 76 Concentración 68 Liderazgo 58 Así que bueno Gente Aquí les dejo Los mejores Defensas centrales De Soxer Manager Según Según el mismo Soxer Manager Gente Así que bueno Le pediría que se suscriban Si no estás suscrito Dale a la campanita Dale a la campanita Para que te lleguen Los Los nuevos videos Gente Tengo de esto Tengo un montón Gente de jugadores Una larga lista De reproducción También vamos a estar viendo Según países Según equipo Gente Los mejores jugadores Así que bueno Me despido Sin más Un abrazo enorme Hasta la próxima Chau